La Asamblea Departamental hace un llamado a las autoridades para que se investigue si el panfleto de las Águilas Negras que circula en Arauca es verdadero. También les preocupa la seguridad de dos diputados que aparecen en esta lista. Un panfleto que circula en las redes sociales a nombre de las Águilas Negras de las Autodefensas de Colombia tiene preocupado a la dirigencia política del municipio de Saravena. La Asamblea Departamental rechazó las amenazas donde aparecen dos diputados. Bueno, bastante preocupado por este panfleto que viene circulando desde esta mañana. Varios diputados y varios amigos me lo han hecho llegar y me genera mucha zozobra y pánico frente a que están nombrando muchos dirigentes del departamento especialmente de la zona del Sarare como el alcalde Willy Morón de Saravena, como varios diputados, como excandidatos a las alcaldías de esos municipios y pues preocupación porque hace muchísimo tiempo no se acudían a estas viejas tácticas de generar terror y zozobra en el departamento de Arauca. Hace muchísimo tiempo no escuchábamos de que se hablara de grupos paramilitares dentro del departamento de Arauca. Es claro que el departamento fue marcado históricamente por la incursión de los grupos al margen de la ley especialmente de las autodefensas y hoy en día tenemos grupos como el ELN y las disidencias de la FARC que vienen generando terror y zozobra en los araucanos para que se acumule a esto un grupo de paramilitares. El presidente de la Asamblea Departamental de Arauca, Juan Alfredo Cuenza, le solicitó a las autoridades verificar el panfleto que circula. Entonces le he solicitado a las autoridades verificar la autenticidad del panfleto y que si efectivamente es verdad este panfleto le brinden la seguridad y las herramientas a aquellas personas que aparecen dentro del panfleto. Pero a su vez, si es mentira, que por favor busquemos con la persona que está generando este pánico, esta zozobra en la comunidad y en los líderes del departamento. Para el presidente de la Asamblea, le preocupa la seguridad de dos diputados de Arauca que no cuentan con esquema de seguridad y aparecen en esa lista. Bueno, bastante preocupado porque aparece el diputado Carlos Alberto Hernández del Partido Liberal y el diputado Marcos Somoza del Partido ASI que son del municipio de Saravena. Ellos en este momento no cuentan con seguridad por parte del Estado, ya oficiado a la Policía, al Ejército, a la UNP, Unidad Nacional de Protección, a la Gobernación de Arauca y al Secretario de Gobierno solicitándole que le brinde las herramientas y los mecanismos a los diputados para que se puedan seguir movilizando con tranquilidad y puedan seguir desarrollando la libertad de su ejercicio democrático. Al día de hoy no se cuenta con nada. La semana anterior vino una persona de la Unidad Nacional de Protección y hasta ahora les están adelantando el estudio de riesgo. Dependiendo de ese estudio de riesgo, la Unidad de Protección le asigna unas medidas acorde a la situación, pero es bastante preocupante este panfleto, es bastante preocupante lo que viene pasando y yo lo denuncié públicamente el día del cierre de las sesiones. El líder político denunció que al recinto de la Asamblea ha llegado una persona extraña a tomar fotografías de los diputados. Sufrido de situaciones al interior de la Asamblea bastante preocupantes, donde pusimos en conocimiento del comandante departamental de policía y del mayor de la estación de que había un sujeto que venía ya en tres ocasiones repetidas a sentarse en el mismo ángulo y a tomar fotos individualizadas de los diputados. Por último, les exige a las autoridades utilizar todas las herramientas para identificar de dónde han enviado este panfleto de las Aguilas Negras.